Es un signo muy positivo el rápido anuncio del presidente Duque celebrando y dándole la bienvenida al presidente electo Gustavo Petro. Previo a la posesión de Gustavo Petro el 7 de agosto, el electo mandatario debe recibir los informes de balance de gestión de Iván Duque. La transición se verá en la mecánica y la mecánica son el momento en que Gustavo Petro nombre a su futuro gabinete. La extensión del acuerdo nacional será clave en el proceso de empalme. Gustavo Petro convocó no solo a los sectores del pacto histórico sino a sectores del liberalismo como Alejandro Gaviria y hasta sectores conservadores. Lo que se sabe es que la última comunicación entre los dos mandatarios fue el domingo, una vez se confirmó el triunfo de Petro. Saldrán las figuras de las posibles cabezas de los ministerios, muy seguramente en los próximos días se estarán anunciando los ministerios más importantes. La transición entre gobiernos podría darse con algunas complicaciones, por lo que el tiempo será una pieza clave en todo el proceso. Es probable que haya tropiezos, pero pues habrá que verlo. El comité de empalme está encabezado por el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo.